En el marco de la XXI Cumbre Iberoamericana, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, presentaron su informe conjunto sobre las perspectivas económicas de América Latina para el 2012. El acto contó con la presencia del presidente del Paraguay, Fernando Lugo, el titular de la Secretaría Iberoamericana, Enrique Iglesias, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárciana, y el titular de la OCDE, Ángel Gurría. El informe destaca el sólido crecimiento económico que tiene América Latina desde el 2003, lo que permite que los países de la región ejecuten ambiciosas agendas de políticas públicas para aprovechar las actuales oportunidades de desarrollo. El informe proyecta un crecimiento global regional para el 2011 del 4,4% y arriesga que en el 2012 habrá una pequeña contracción, que sin embargo permite avizorar un piso de crecimiento del 4%. Tras la presentación del informe, Alicia Bárciana dialogó con la agencia de noticias Telam y saludó las medidas que adopta la Argentina para contener el alza del dólar y la fuga de capitales. Destacó el claro objetivo de desarrollo que plantea el gobierno y defendió la decisión adoptada por la presidenta Cristina Fernández de obligar a las petroleras y mineras a liquidar sus divisas en el país. Yo creo que Argentina tiene además un aspecto muy interesante y no en vano la presidenta ha ganado con este gran respaldo, que es un país que está basando su desarrollo en una política productiva muy clara. Lo que quiere Argentina, y nosotros hemos acompañado ese proceso en los últimos dos años, es cómo fortalecer lo que yo decía aquí, y es la estructura productiva. La llave maestra del desarrollo es la estructura productiva. Y yo creo que Argentina, el gobierno de la presidenta Kirchner tiene un objetivo muy claro, que es fortalecer la igualdad y el desarrollo a partir de la estructura productiva y hacer que la macroeconomía, toda la macro, sea funcional al desarrollo productivo y no que la macro sea funcional a los mercados financieros. Creo que nosotros tenemos que partir de la base de que la riqueza de nuestros recursos naturales genera ganancias de productividad y que lo que tenemos que hacer es que parte de esas ganancias de la productividad se queden en nuestros países, porque tampoco es justo que exportemos estos recursos naturales sin quedarse con ningún tipo de ganancia de productividad vía regalías o otro tipo de mecanismos y que además esas ganancias de productividad generen ingresos al Estado y que después haya un pacto redistributivo también de estas ganancias de productividad. Y la otra cosa que me parece todavía más importante es que el concepto de regalía sobre recursos naturales no debe verse como un impuesto, debe verse como un mecanismo intergeneracional, porque nos vamos a acabar el cobre, nos vamos a acabar la minería y qué le vamos a dejar a las futuras generaciones si no somos capaces hoy de apropiarnos de algunas ganancias de productividad de las materias primas e invertir en otros sectores productivos, por ejemplo, con mayor contenido tecnológico, es decir, cambiar el capital natural por otro tipo de capital, creo que eso América Latina lo tiene que hacer.